Miren que sabroso este flan de calabaza bajo en carbohidratos Para tus fiestas, tus actividades y hasta para tus antojos Comenzamos poniendo a calentar 8 onzas de leche de almendra sin azúcar Y 4 onzas de agua Lo calentamos, no hervimos Vamos a calentar a fuego medio alto durante unos minutitos Pero vamos a ver el que no hierva Aquí tenemos la temperatura perfecta Si pueden ver, hay unas pequeñas burbujas alrededor de nuestra olla Pero no está hirviendo fuertemente Ahora vamos a incorporar los ingredientes secos Esta receta la puedes encontrar en nuestro libro de recetas El poder del metabolismo Vamos a comenzar con los ingredientes secos Vamos a utilizar dos medidas de metabolic protein Vainilla Vamos a utilizar una cucharada de gelatina sin sabor y sin azúcar Tres cucharadas de endulzante a base de erititol en polvo Si usted no encuentra un endulzante a base de erititol Puede usar stevia Vamos a incorporar nuestros ingredientes secos Para asegurarnos que no tengamos grumos Antes de comenzar a incorporar nuestro líquido Recuerden, nuestro líquido está caliente Pero no está hirviendo Vamos a ir poco a poco introduciendo los líquidos A los ingredientes secos Hasta que estén bien incorporados Una vez ya tengamos todos nuestros ingredientes secos Incorporados a nuestros líquidos Vamos a añadir todos los saborizantes Para esto vamos a añadir 4 onzas de calabaza Esta es calabaza majada Sin azúcar Ten mucho cuidado siempre Porque lo puedes conseguir en tu supermercado o colmado Como calabaza sin azúcar Pero aún mejor Si tienes calabaza fresca La puedes hacer al vapor y majar 4 onzas para esta receta Seguimos añadiendo los otros saborizantes Vamos a añadir Una cucharadita de vainilla Una cucharadita de canela Casi todo el mundo tiene canela en su casa Si no tienes disponible canela Y tienes la especie pumpkin spice O la mezcla de especias que se utiliza para los pies de calabaza Lo puedes utilizar también Pero si no, una cucharadita de canela Es espectacular para esta receta Por último, vamos a incorporar una pizquita de sal Mezclamos bien todos nuestros ingredientes Y una vez bien incorporados Podemos pasar a ponerlos en sus moldes Voy a estar utilizando estos moldes de creme brulee Para servir nuestros flanes Pero puedes utilizar 4 moldes regulares de flan O uno grande ¿Y saben qué es lo mejor de esta receta? Que no requiere horno Así que los vamos a estar colocando en la nevera O en el refrigerador Durante unas 8 horas O hasta que el centro esté cuajado Miren qué ricos quedaron estos flanes Ahora los podemos decorar Con un poco de canela Y estamos listos para degustar Mira qué rica esta receta de flan de calabaza Recuerda que puedes compartirla con tus familiares y amigos Y si tienes alguna duda Déjala abajo en el área de los comentarios Y con gusto te ayudamos Natural Slim El peso que se fue para siempre Y con gusto te ayudamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!